Hola a todos y bienvenidos a este tutorial sobre Harrison Online Para acceder al recurso vamos a buscarlo en el catálogo Fama donde podemos recuperarlo y podemos conectarnos En la descripción dentro del catálogo tenemos toda la información de la ofga su descripción y sobre todo información de accesos al recurso electrónico por ejemplo en este caso quien pueda acceder y número de usuarios simultáneo Nos conectamos desde aquí y para empezar vamos a explicar un poco que contiene esta ofga que es fundamental para la medicina se trata del texto completo de la prestigiosa obra Harrison Principios de Medicina Interna que se publica en papel pero tiene también esta versión electrónica que nos permite un acceso rápido y además ampliado a la famosa obra Realmente podemos movernos y ojearla como si fuera una obra de referencia pero además como hemos dicho cuenta con características ampliadas como pueden ser estudios de casos, la posibilidad de hacer autoavaluación a través de tipo test incluye además material multimedia como pueden ser vídeos, animaciones, etc. Es una obra que se actualiza semanalmente y es muy importante Realmente el acceso lo tenemos a través de ACER Medicina que es una plataforma que incluye más de 60 títulos de McGraw Hill Medical Vamos a ver un poco cómo es el funcionamiento desde esta plataforma Tenemos aquí el documento, el texto Aquí tenemos información sobre el mismo Podríamos, por ejemplo, hacer directamente una búsqueda Por ejemplo, dolor estomacal y recuperaríamos todo lo que dentro de Harrison Online tenemos sobre nuestros criterios de búsqueda En este caso el operador booleano AND está implícito y también podríamos buscar por frase exacta Desde aquí podríamos agregar un término y volver a actualizar la búsqueda Y aquí nos indicaría qué formato tenemos En este caso lo que nos ha recuperado es capítulos Bueno, una vez que nosotros pinchamos en el capítulo Bueno, en este caso la vigésimo novena edición pues podemos, lo podemos leer ¿Vale? Podemos leer el texto Podemos ver las imágenes Tenemos además Puesto que Harrison Online está pensado Para que las imágenes se puedan utilizar Con un fin personal y sobre todo educativo Dentro de cada capítulo tenemos Aparte además las figuras Y los cuadros Es importante que tengamos en cuenta Lo interesante de esta obra Que es precisamente Que los usuarios de Harrison Online De Harrison Online pueden exponer, descargar o imprimir diapositivas Así como usarlas en PowerPoint ¿Vale? El uso educativo se refiere a enseñanza del aula Conferencias, presentaciones, etc. Yo podría descargarme esta diapositiva En un PPT directamente Incluyendo, por supuesto La cita a la fuente Y también, ¿veis? Yo puedo descargar Pues en un momento dado Un cuadro en PDF ¿Vale? Ya lo tendría aquí Y lo podría utilizar Como recomendación Como muchas de estas plataformas Es interesante Tener siempre la posibilidad De registro personal Para poder guardar Nosotros hacemos una búsqueda Guardar aquella arte que nos interesa tener Pues para una clase O para cualquier otro uso educativo Entonces yo me voy a registrar Vale, bueno Ahora sale el cuadro ¿Vale? En PDF Vale, voy a ir entonces Aquí Me voy a registrar Bueno, registrar Me voy a conectar Porque yo ya tengo mi usuario ¿Vale? Y de ahora mismo Voy a hacer aquí Vale Aquí ya estoy logueada Y puedo acceder Bueno, pues por ejemplo A mis favoritos Es decir Si yo Hay una información Que me interesa Pues yo podría Guardarlo ¿No? Aquí por ejemplo Pues no No tengo A ver Me ha echado Voy a hacer otra vez Porque no sé por qué Me ha echado Esto Son Las cosas que pasan Normalmente Pero vamos a Me voy a loguear otra vez Ahí va Y ya está Vale Bueno, ya Pues aquí tenemos La posibilidad De tener mis favoritos Vistos recientemente Etcétera ¿Vale? Puedo ser un tipote Guardarlo ¿Veis? Por ejemplo Esto es lo último Que yo he visto En un momento dado Pues si yo hago Clic aquí Pues podría Como he dicho Guardarlo En En los favoritos Haciendo clic Aquí ¿Vale? En esta estrellita Pues le haría Clic Y lo podría Agregar A una carpeta Que yo haya Creado previamente En torno a un tema Concreto Y ya lo tengo ahí Disponible Vale Vamos a ver Lo de por ejemplo El powerpoint A ver si me lo deja descargar Por ejemplo Descargaríamos Esta diapositiva ¿Vale? Ya me la descargó Y os voy a enseñar Para que veáis Lo bien Que lo hace Me abre el powerpoint Y ahora Vamos a esperar un poquito Porque Bueno Merece la pena verlo Para que se vea Como esto se incorpora Pues a un A un trabajo Bueno Incluso a un trabajo Académico Vamos a esperar Mientras tanto A ver Ah Todavía no A ver Aquí está Bueno Tarda un poquito ¿Vale? ¿Vale? Por ejemplo Aquí En mi auto-evaluación Pues Por ejemplo Yo Me puedo ir aquí A ver si puedo Enseñar Como A ver Desde el texto Capítulo completo ¿Vale? Aquí Aquí Bueno A ver si Ahí Bueno Cerrer ¿Vale? Perdonad Perdonad Que he tardado un poquito Pero Aquí está Ahora mismo Queda Muy completo Porque me descarga La imagen Y Me la pone Directamente En el powerpoint Y además Me pone La cita De De la imagen Que estoy utilizando Y además Cuando la he consultado Por lo tanto Bueno Como un complemento Para Bueno Para la elaboración De trabajo académico Pues Pienso que es importante Destacar Bueno Y básicamente Pues Esto es Harrison Online Os animo A utilizar Este recurso Que es muy Interesante E importante Sobre todo Para el área De biomedicina Y este tutorial Se lo vamos a dedicar A Eva Compañera De UNITIC Reina Mercedes En el que hay Antonio Dulloa Un saludo Y para terminar Pues Como siempre Cerramos sesión